¡Azúcar! ¡Oye, Chim! En su mundo mujer esfumada y caña Atracando vive Juanito Alimaña Cuando él era un muchachito Las cositas que pedía Y si tú no se la daba, la mandaba Como quiera la coía En su mundo mujer esfumada y caña Atracando vive Juanito Alimaña Ese es tu malo que ve Si lo ve mal puesto Anda cuida tu cartera Este sí que sabe de eso En su mundo mujer esfumada y caña Atracando...